Los programas de apoyo a emprendedores y fortalecimiento de empresas se reactivan en Guerrero luego de la veda electoral. Sin embargo, también se impulsan programas de capacitación, asesoría y certificación. Un ejemplo es un plan piloto que inició la semana pasada la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico para 40 empresas de los municipios de La Unión y Siguatanejo, con la finalidad de que puedan ser proveedores en la zona económica especial de Lázaro Cárdenas. Ya esta semana se iniciaron los diagnósticos, las capacitaciones, para que quienes quieran incursionar el día de mañana en esta cadena de proveeduría, pues estén ya desde este momento preparados, ya estén capacitados, estén asesorados, se haga un acompañamiento con estas empresas y que quienes necesiten el día de mañana alguna certificación que les exijan estas empresas, bueno, también podamos acompañarlos en esa ruta. Es un programa piloto en esta primera etapa para estas empresas instaladas en estos dos municipios y posteriormente habremos de abrirlo también a otros municipios del estado de Guerrero. ¿Qué tipo de empresas son? Bueno, son diferentes giros de la construcción, del transporte, de alimentos, de servicios profesionales, que fueron básicamente la mayoría de las empresas que acudieron a este primer llamado. La zona económica especial de Lázaro Cárdenas, La Unión, es un área geográfica sujeta a un régimen especial de incentivos, estímulos y facilidades administrativas, que se sitúa en el límite entre el estado de Michoacán y Guerrero, sobre el río Balsas. La implementación de la zona económica busca el desarrollo integral y sustentable, fomentando el crecimiento económico, el empleo y la inclusión social, otorgando incentivos económicos, fiscales, sociales, de infraestructura, entre otros. Por otro lado, el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos, explicó que en próximos días saldrán también las convocatorias para acceder a un apoyo económico para emprendedores y pequeños y medianos empresarios. Esto, a través del Instituto Guerrerense del Emprendedor. Estos recursos son 100% del gobierno del estado y que, bueno, haciendo esa reingeniería en los presupuestos, el gobernador ha destinado precisamente recursos para desarrollar el talento de los emprendedores del estado de Guerrero. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre invertir un promedio de 35 millones de pesos en este año para diferentes proyectos, no solamente apoyos a emprendedores y MIPIME, sino también en temas de capacitación, de asesoría, de mezcla de recursos con ayuntamientos que permitan el día de mañana hacer más grande este presupuesto y que si el ayuntamiento le pone un peso, el INGE pone otro peso y eso permite tener mayor cobertura, sobre todo en los municipios. Recordó que a más de dos años, el INGE lleva entregados más de 1.200 apoyos a emprendedores y medianas y pequeñas empresas, así como 6.500 empresarios capacitados en distintos temas como armonización de negocios. Israel Riccardi. Noticieros Televisa.